Nefacito turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Smeid sabe de qué hablo ¿Del nempe? Bueno El amos cada vez más retrasado Gracias, yo también te quiero, eh No, yo no te quiero a ti, guacala Córtese el pelo gay Que no se entere la gente que me dices así, eh Córtese el pelo gay ¿Y tú también, macho? Bueno, en verdad Yo tampoco soy el más indicado de que te cortes el pelo Y no, tú tienes un pelo largo Que parece mujer, macho ¿Con qué te lo lavas? Con Chapo, macho, ¿qué esperas? Soy un hombre que juega videojuegos No sale de su casa y con pelo de mujer Yo pelito, eh Duras declaraciones, chicos Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo episodio De Fire Emblem Dislike, dislike, dislike Con Con Sean ¿Qué te creabas? Bueno Con Lutron Y con Snedder Hola, muy buenas Y bueno, Snedder Y bueno, Snedder Y bueno, John, ¿te gusta el Head & Shoulder? Bueno Este video es promocionado por Head & Shoulder No Uy, que me lo van a hacer a macho Ya veo que me lo censuran en el video Así como a mí que me marcaron un video por copy, hijos de puta No, ¿sabes lo que puedo hacer? Puedo ponerles de propaganda esto Y que si este video recibe visita por Head & Shoulder Que me lo tengan que pagar a mí y listo Se van a pegar un pepino Sí Estaba pensando Estaba pensando No, no, no Lo que estoy diciendo No solo no está bien Sino que no va a suceder Arre Che, Snedder Estoy afuera ¿Te llevo algo? ¿Si estás grabando en serio? Sí Estoy grabando, macho Bueno Chicos, dejen dislike Por favor Dejen dislike Dios mío ¿Qué tienen? ¿Te han pedido de darse a ti? Es que macho Yo sí me cepillo el pelo, macho Yo me lo trato, macho No, que tú tienes un pelo que padeces escoba, macho ¿Y sí? ¿Y sí? La verdad no te lo voy a negar Y tengo colita Yo tengo un casco, macho Que flipa ¿En el culo? Sí Digo, si me lo quieres mirar Pues también Ya hablaba del que tengo en la cabeza ¡Ah! Y la de arriba ¡Ah! No, yo dije que tengo colita del pelo Que me sale de rato Son para los chistes ustedes dos, ¿no? Son como mierda y mugre Digo Mierda y mugre Sí No entiendo Vas a quedar mal tú ¿Y quién está contando un chiste aquí? Uy, me abrió el Minecraft por fin ¡Ah, cierto! ¡Sneider, ven aquí! ¿Tienes un marco? Polo Bueno, me goto No, no ¿Tienes un marco, Nidder? Ah, chupalo Que yo no me voy a meter con ese marco Pero por lo menos quiero tener el librito, macho Consigue la oportunidad, macho Eh... Consigue la vaca primero Che, ¿y eso? ¿Qué es? Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Nueve personas en el servidor, entremos Está metido este mod también Me voy por donde está Sneider porque si no, no voy a llegar nunca al centro, macho ¿Qué centro? Si eso ya está más minado que otra cosa Oveja Otro gajo Ovejas Uy Bambú Me del bonito, macho Che, Nidder ¿Podrías ir un poquito atrás mío? No por nada Porque quiero encontrar algún animal yo para comerme Que estoy sufriendo un poquito, ¿sabes? Eh, no al maltrato animal, chicos Dejen dislike La moza está maltratando a los animales Macho, te muteo, ¿eh? Uy, ya se enojó ¿Cómo no me voy a enojar, macho? Ya es ese día del mes Bueno, me muteo yo No los mates, pedazo de bastardo ¿Qué te pasa? Pensé que era un pollo, macho ¿Eh? ¿Dónde estoy? Su puta madre, macho ¿Qué? ¿No estaba en mi casa? Mi checa me iba a la verga Tenía hambre, macho Yo vi algo moverse que no eras tú Y dije, mala mierda, me lo pongo ¿Ah, sí? Ah, mira, estoy viendo algo moverse Y tengo hambre No empieces, Nidder Ah, bueno, entonces no seas abusivo con los aldeanos, macho ¿Qué te hicieron? Pero míralo, tu madre Ahora está sensible por los aldeanos de Minecraft Y sí, macho Ah, por cierto, diles a los chicos Que no van a ver un video en tu canal de eso Ya me lo estoy oliendo ¿Qué conseguiste en el LOL? Que flipen Macho, eh No, no quiero decir Estoy tan acostumbrado al LOL Que le estoy dando al Inter para abrir el chat Che, macho Por eso es que me quiero alejar un poquito del Minecraft Ustedes ya se están O sea, digo, del LOL Ya se están pasando ustedes de vergas con ese juego, macho Busco un juego mejor y hablamos Pues mejor, mejor, mejor Hay muchos Hay muchos, macho Pero que te lo corra la PC Escucha, escucha Ahí tenemos problemas Le digo a Naila ¿Qué tal tu día? Y ella me... Me... Me dijiste... ¿Le dijiste a Nal? Ja, ja, gracias Y la otra me dice... Voy a darle a interactuar y charlar Y me dice, muestra Bueno Charlar Ya sabes No eres tan guay O no eres tan... Algo así Guacha Ah, que la mos tiene mujer en el Minecraft ya No, no tiene todavía Si nadie lo ha querido, macho Y yo estoy más ojo Que las piedras, macho ¿No viste que le respondió tan mal la mina? Hasta el Minecraft no lo quiere, macho Está muteado, eh Te aviso Jajajajaja Jajaja Asi... Ay andaltoni con el servidor Ah no Ah no Es que soy full Oh Doalityon Uy Qué bonita casa ¿De quién será? Ah que es mía Che Al que me de uno de cuero le doy dos diamantes Bueno, le doy medio stack de diamantes al que me de diez de cuero No lo tienes, hijo de puta Me empiezas a engañar No, no dice el tipo Si voy full diamante, macho ¿Puede ser una dungeon la mouse? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿En qué lado de la aldea? Es que una dungeon me encontré No, ¿qué aldeas? Yo ya me fui de ese rato de ahí, men A ver, voy a subir y voy a ver si te veo ¿Qué subir? ¡Ay! A ver, ¿dónde estás? Cáfotas de hierro, manzanas de oro La paro de petito, la bruja me va a matar Me cago en todo No, no sé a lo Ah, me estás despidiéndote por mí Voy a hacer la armadura de este bot Tirotito, titotito, titotito, tirotito, titotito ¡Bue! ¡Bue! La puta me encontré Pero como no sé Necesito autodesme, el macho Para hacer mi casa ya Mira, qué coincidencia Yo y en Nether estábamos pensando ¿Qué? ¿Que yo qué? Yo y en Nether estábamos pensando lo mismo Cuando nos dimos cuenta que faltaban materiales Por cierto, ¿ya hiciste los martillos en Nether? Yo ya me hice el mío Estoy intentando correr con el shift, ¿en serio? ¡Ah! ¡Triple! Bueno, voy a seguir locándola ¿Y por qué la palabra del triple? No entiendo Porque si viera dónde me tiré Por cierto, tú me estás siguiendo, ¿no? No ¿Por qué? ¿En plan por qué? Nada, nada Yo voy a la dungeon solo entonces ¿Sí? Es normal, macho Si le pido, te pido algo porque te está cerquita de la año Yo que era full diamante me lo dejaron más jodido Y se hago kit Estebo Guarda kit Pues se te va Kit Bueno, que bajé aquí sin... Ah, con los panes No, no tengo Con los panes y con las penas De las penas me alimento Igual que con panes Las penas de sufrir por ti Mi amor Voy a hacer mi casa de iron ¿De qué? ¿De qué? Me sufre el iron Sí, macho ¿Qué le está dando de fumar a este? Porque ya se está pasando, eh A ver, macho Qué mamón, qué mamón, qué mamón metiéndome a mí Cómo te de desaparecer, macho Cómo de puta Bueno, es que... Un día en día llegó y dijo Eh, mi mamón todo está todo pegajoso Y yo no quise preguntar de qué ¿Quién tiras de chaval, hijo de puta? No, no tengo hasta la gracia Todo para avanzar bichitas, macho Arre, que no se vendeja tú Arre 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 Bueno, nada más me entiende esto No La verdad es el yubano Cuando escucho hablar de ayer Es como si estuviera escuchando hablar No, 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 no Mira, justamente Es no de ti Ah, mira, aquí tengo oro Che macho, qué puta Qué puta años de mierda botas de cuero, que asco son las dungeons del mod dungeons ¿no? vamos a hacer no lo voy a futear dije del more dungeons no del mod de las dungeons dijiste mod dungeons more dungeons dijiste more dungeons 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 aquí esta yo me la conozco no quiero ser torero bueno ya que no, 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 no me acepta el extremo esperate pendejo ay que funciono ay no, no, no bueno cuantos enemigos me estan siguiendo no, 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 no echa pa' abajo echa pa' abajo echa pa' abajo no corre 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 por qué te tapeas hijo de puta corre John corre me estan siguiendo 20.000 arañas hijo de tu puta madre ay ay espera que me voy que me voy que me voy que me mata que me mata me hizo 5 millones no 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 esto no esto no esto no me empezaron a atacar unos unos magos de esos del towncraft mira tengo esto lo más ¿te sirve? a ver si tal lo más que te sirve chico ¿te sirve? ¿qué cosa? atrás atrás uy si y como conseguiste tantos ¿quien le robaste? ¿a quién le robaste? dice el otro uy una dañón toma ahí hay más comida comida hay más comida acá hay más comida ¿cómo te la tenía guardada? no de la dañón lo único bueno ¿en serio? si si ¿y esto qué es? borrego crudo no la coge borrego crudo ¿cómo borrego? ah sos de una oveja che nether no me estarás tirando toda la porquería ¿no? no mira tengo botas de iron si las necesitas ah no no me estaba tirando la porquería no la ma ¿y esta dañón macho? ¿what the fuck te parece un laberinto? ¿te quedaste en la dañón al fin? no yo encontré una por mí mismo ajá ¿y entonces este pequeño te hacete que vergas? se canceló estaba picando ajá che ¿este es un laberinto macho? ¿qué es esto? si son como un tipo de laberinto pero cuidado que cuando se te pone se le da a la dungeon por poner spawns guarda guarda con el chuchotauro macho ¿con qué? con el chuchotauro chucha el chuchotauro che, coge el carbón no ahí está y mira que se lo ha divertido capa 11, capa diamante che, y neutrón al fin que vergas o sea no sé siempre se queda callado hijo, dislike y adiós, ¿no? sí, como ah, no, no creo que lo saqué ¿o no lo saqué? ¿qué vas a sacar tú, mongar? si tú no sabes hacer eso falta que me diga no, no te lo quiero decir en video arre dale si me dicen todo en video arre ¿eh? ¡uy! ¿cuántos es? no, 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 no yo estoy encontrando una maná de lava pero me estoy pasando por los lados che, nerd ¿tú averiguaste para qué era el caché? ¿qué? ¿qué es eso? un mineral rojo que parece diamante eso es de ese mod de para es que es como un mineral que es para poder construir y esas cosas Construir 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 Así alemán A lo rrrrrrrr A lo rrrrrr Reventao ¿Loro una escoba del witchery? Si, ¿no era que eso estaba baneado? Ni idea bro Supongo que estará desbaneada la que no está encantada Ah, la witchery Es que hay dos en el witchery Una que está encantada y otra que no Y la que no están Y supongo la que No está encantada, que no sirve para nada La que no está baneado Me parece que no, porque yo Justo estaba hablando de él Lo mismo que yo dije, no, pero Macho me acabo de armar un full hierro de esta daño Full hierro hasta ahora macho Que voy full diamante macho Pero saqué un full hierro de aquí Hola Me pega Hola, adiós Si, no, 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 no S-t miss Aviso bebo No, que esta fue por la que yo vine Y tú por acá... Eh, te dejaste hola Tenemos de la mesa de encantamientos avanzada No Vale, entonces vamos a hacer la mesa de encantamientos Del Enderayo Arre No es justo Tampoco está el Enderayo Si te dejaste la de materiales acá, macho Si, por aquí no es por donde Venimos en edre Si, porque ahí están las cosas Que yo te tiré que te no cobro Si, macho, pon un entorso, por favor Es que no puedo, macho Yo no cargo madera Lo siento Poner antorchas es para no ¡Aaah! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Súpla, súpla, súpla! ¿Y tú qué haces acá? Yo vine a dejar cosas Joder Verdad, ya te haces TP a mí que... ¿En plan? Estoy bien Che, Ender, ¿me pesas? Tú me haces... ¡Nooo! 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 Ahorita más tarde, Jan, después del episodio No, Ender, hazte back a la mina otra vez, por favor Ya, hazte TP a la mouse ¿Por qué moriste? ¡Ah, bueno! Ya todo me queda claro, macho ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te queda claro? ¡Nada, nada! ¿Dónde está mi tumba, Snedder? ¿Qué es lo que me pongo en ese? ¿Dónde está mi tumba? Rica, cabrón Menos mal, te puse un bloque de tierra, macho No ¿Será un golo más? ¡Yo no fui! ¡Pendejo, picaste! ¡Ay, es que es tonto, macho! ¡Si no piqué nada de yo! ¡Que si no te haría pico! Y ahora, ya te quité la lava ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! ¡No te quité nada! ¡No te quité nada! ¡No, no, no! Pero, pero Aún así, seguiré Me voy a enseñar que tengo, pero no Ah, sí, este es el tipo que estuvo Es argentino y estuvo desde las Casi desde las 12 de la tarde ¿Otro John, macho? Y yo cuando estaba jugando Eran las 2 de la mañana Otro día No te duele el culo, macho Y me dijo No, normal ¿Te acuerdas cuando yo era así, Snyder? Ah, qué buenos tiempos Pero ya maduré Ya no soy así Ahora me la paso en el LOL Bueno Joder, sí, eso es madurar, ¿eh? Eso es madurar, ¿no? No me sopago cuando se vuelva adulto, macho ¿Qué va a hacer? ¿Se va a hacer al World of War? Sí, déjame lo pase, macho Qué porquería de juego Eh, no insultes Que ese era antes mi juego favorito No, a mí nunca me gustó Siempre la cagaron Porque me cambiaban los controles, macho Como putas Oprimiendo la puta bichita esta ¿Cómo se llamaba? El L1 Tenía que uno apretarlo Y es que para correr Para correr ¿No? El L1 para correr Y cómo doblabas para la derecha Eso era lo que no me gustaba, macho O sea, unos controles todos raros, macho Porque con Si corres Con el dedo Con lo que uno cambia Con lo que uno cambia habitualmente ¿Qué era eso? No es igual Como Con lo que uno escoge en GTA Las granadas Armas y todo eso O sea, esa misma tecla cambia uno Creo No me acuerdo Una oveja Una oveja La primera oveja que veo Adiós, oveja Otra oveja Hola, cámara Grandes palabras de John Adiós, oveja Ustedes no vieron nada Borrego crudo ¿Les está hablando a las ovejas? Eh, ¿por qué hay un mod mexicano aquí? ¿Ahora qué? ¿Va a haber frijoles también o qué? ¿Se dan de mierda? Ah, no Caminando por el... ¿Se dan hasta que quitaron un mod, macho? Porque es por los agujeros que hay en el suelo, ¿no? Sí Bueno, ¿qué se le va a hacer, macho? ¿Ves como bajo y sube la cabeza cada rato? Sí, tú pica el de abajo y yo pico el de arriba No, tranquilo Pica todo eso Cógeme todo ese aluminio Que eso es lo que necesito para... ¿Esto? Ah, pero si yo tiraba esto Hijo de puta, macho Qué hijo de puta Hay que ser cabrón Hay que ser torero Pero mis huevos, cabrón No seas cabrón No te pases delante Como buen torero Me juego la vida por ti Ahora, hablando del que cantó Esa canción Tú sabes que ese tipo No usa No usa Vamos, que regreso a Neutron Hola Efectivamente ¿Esto es Nether? No, ¿no? No creas que tenga X-Ray, ¿no? ¿Por qué? Por el agua Hubo un macho tan acostumbrado a jugar a la nueva versión Que como aquí no sé nada Me había asustado Dije, ¿por qué no la hago? ¿Eh? Qué lento se va por el agua, macho Oye, si tengo que ir a la puta nueva versión, macho Ni la he probado O sea, ni es que ni he descargado la puta Minecraft, macho Yo sí la probé Chao, al fin vamos a hacer la serie que te dije Como quieras Busca un mapa guay y la hacemos ¿Qué mapa guay, macho? Desde cero, ¿qué mapa ni qué es? Ah, ¿qué eres desde cero? Me busco una semilla bonita, macho No vamos a hacer lo que hacemos siempre que la cagamos Que nos la pasamos todo el día Todo el día buscando biomas, macho Hostias Hostias Una vaca Una vaca Guarda, que debe ser mi suegra Ya está, Dios vaca Ya puedo hacer mi suegra Guarda, que en realidad es una serpiente gorda Uy, viste, vato Se pasa de lanza con la pobre suegra Ya hostias se metió Ay, ya hostias se metió en la mano, macho Ex Hijo de puta Ex Suegra Que te quede claro Imagen ¿Quién mandó una imagen? A ver No explotan porque no tienen ¿Cómo que sin confirmar? ¿Qué es eso? Ya se están pasando droga por el... ¿Qué es eso? Che, la voz no sé si te enteras que llevas casi 40 minutos ¿Eh? Al menos de eso que lo veo Se los está contabilizando ¿Qué te ha fumado, John? Se llevo 20 No, macho Cuando empezaste esa... Ah, no Cuando empezamos fue cuando... 21 minutos, John Che, John, si me respondes no me enojo Digo, Neutrón ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Es que no me estoy sueñando mucho ¿Ves lo que estás seleccionado? Ah, que te está entrando sueño, ¿no? Yo que me quedo toda la noche Ah, ya sentí Posiblemente después de este tiempo ponga a grabar porque si no... Bueno Nunca grabo y nunca subo nada Ok Chico ¿Y no con Google Showroom? ¿Sabes qué, John? Que yo me tendría que poner en el editar y cada una de las frases que dice tú La tendría que recortar y mandarlas para Facebook Ok ¿Sneider? ¿Está editando? ¿Eso es eso que está... Que está seleccionado? Eso de... Es lo que dice sin confirmar, me supongo ¿Qué están haciendo? Se supone que debiera de tener un cuaderno, ¿no? O algo así ¿Y qué pasa? Que... Pues no aparece nada Eso es lo que descargué ¿Tienes descargado el Winrar, tú? ¿Y qué? ¿El Winrar? No Acabé, macho ¿Sabes cómo ir a... Panel de control con el Windows ese? ¿Ves a panel de control y me mandas captura de lo que tengas, por favor? Capas y... Mierda Che, ¿cuándo fue la última vez que le... Que actualizaste esa computadora, Neutron? ¿Cómo no salió actualizaciones? Pues apenas ¿Pero que Windows 10 pide más actualizaciones que todos? Che, macho Como que el Windows 10 se actualiza una vez por mes, macho Bueno Y descarado dice ¿Cómo que? O sea ¿Me la pela? ¿Será descarado, macho? Me la pela hasta Japón y de vuelta ¿Pero es bueno? ¿Eh? ¡Hostiaos! Creeper, creeper Che, me huele a que alguien ha estado aquí, Snyder Oye, ¿qué tal? Ah, que salía en una dungeon ahora ¿Tú dónde estás? Porque yo estoy al lado de una cabeza de zombie puesta Y bloques de obsidiana modificados Vete a donde dice Desinstalar un programa O el programa Lo que pedí ahí Ah, que está hablando con otro Perdón No, con los dos estoy hablando Son una daño No sé qué pasa ¡Hostiaos! Dos manos de Witcher y... No, esto está más es... Yo Ahora mandame capture Eh, me parece Snyder Que viene siendo hora De que tratemos de volver para la casa Que... Por cierto, ¿tú qué querías? Aluminio ¡Hostiaos! ¡Slimes! ¿Es un chunk? ¿En pantano o en chunk? Porque si es en chunk, márcalo No, no era solo un slime grande Pero por eso aparece... A ver, ¿es bioma de pantano o no? No sé, macho Fíjate... Apenas de que me salió un punto de slime Tampoco estoy ahí F3 Y fíjate si dice... Eh... Bueno, pantano Lo tienes en español ¿Y eso dónde aparece? F3 Y donde dice... Biome A ver... Debo ver si voy a totar Enderman DOS ME DIO DOS Me suelta la cola Yo estoy tratando de pensar... Eh... Que se hace ruido, ¿sabes? ¡Eeeeh! ¡Puja! ¡Puja! Que me caí a lava de la cabeza No mames No será... En la cabeza Esto es una daña... ¡Eeeeh! Ya, macho Si dejas de hacer sonidos guturales Esa no es gutural, pero bueno Eso es anal Bueno Si, por cierto Me aplazaría la imagen Neutron Si, por cierto Tengo que ir a ver Si, suena Quedan 30 minutos Para que el servidor Se reinicie Quedan 30 minutos De video Digan que sí ¡Uy! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué encontraste? ¡Vamos! Voy a dejar materiales Macho Que tengo el inventario ¡Petajo! ¿Sí? ¿En serio? ¿Me falta solamente uno Para hacer lo que yo quiero? ¿Uno de qué, macho? Estoy craftiendo Estoy haciendo el mejor crafto de Minecraft, macho Sin que se te corte ¡Fanta! Yo, yo, yo Me he comido tantos títulos De esa mierda, macho Pero tantos títulos Sí, en plan Espectacular, ¿sabes? ¡El mejor crafto de Minecraft! ¡Hala, verga! Así se va Así se va a llamar mi video Después de que grabé El mejor crafto de Minecraft El señorita tiene Momo El Firefox Opera Realtec Todos los Bichos estos Sí Lenovo Family Lenovo Power Con razón No te andas a mierda Epic Games Launcher Madre mía ¿Tú juegas a Fortnite, macho? ¿En serio? No, no me lo Entonces, ¿pa' qué tienes eso? ¡Desinstalalo! Lo desinstalo, pero no me dejo Ahí De instalarle a la aplicación ClickDerecho Sí, sí Y ahí te va a decir Desinstalar Y tienes que esperar Tu, tu, tu Es que tampoco eso En plan ¿Sabes que estos Ores Que pusiste acá arriba Son de Soundcraft, ¿no? No, unas que son como moraditas No, son las del Soundcraft Ese es el Soundcraft Mira, mira Mira de qué mod es A ver Otra vez Mira del nombre Nombre, espera Yo te juro que son del Forbidden Magic, ¿no? Forbidden Magic Eso es Soundcraft, Schneider Son los cristales esos de Soundcraft Que te estás rumiando Mira, mira qué se hace con esos Con esos bichos Pero es una Dawn Es Schneider Joder Que yo subí la review del mod A todos nos interesan No hagas spam Guácala A ti que vos A ti que podras Me quita las palabras de la boca Vale Con esto se puede No Pero igualmente Déjame esas cositas Ahí donde están Si las puse Donde tienen que estar No Claro, no Arriba Eso va en el cofre del Soundcraft No, déjamela si en el cofre del Soundcraft Va en el cofre del Soundcraft Yo los tengo Y punto, se acabó ¿Qué es esto? El Chaser ¿Esto cómo se hace? Ah 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 Estoy jugando Estoy jugando Todo por coger looks Me la estoy jugando de una manera Para coger looks Que no putz El tipo El tipo El tipo ya tiene a Qué guiado está Qué guiado está esto Ahí 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 Cómo me la están poniendo Macho El tipo ya se le está pirando la cabeza ¿Sabes? Ah Ahí cómo me la están poniendo Y me la pusieron Estoy tratando de Ahí Ahí está Sí, ¿Por qué escucho tanta experiencia dando vueltas? ¿Qué dice el jugador? Cose Motivo Inactividad A ver Ennether ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que esto es de A ver cabrón Te lo dije Me lo dejas ahí Punto Si no lo boto Y ya Se acabó ¿Por qué lo quieres poner ahí? ¿Y tu armadura? ¿Lo bota? Capaz de haberlo tirado Y es el mod con el que me voy a meter Ennether Joder Ennether 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y hasta Adiós Chau chau Hasta Hasta